Una voz es un acontecimiento social muy importante. Si somos invitadas a un evento de esta envergadura, debemos saber qué es lo correcto o incorrecto al momento de elegir el atuendo. Cómo evitar cometer errores comunes en el vestir y vernos espectaculares es lo que nos trae Ivelice Vázquez, nuestra fashionista realista TV, con unos consejos que serán de mucha utilidad. Estamos en plena temporada de bodas. ¿Tienes que ir a alguna? Pues estás de suerte porque hoy te voy a dar algunas ideas que te asegurarán un puesto en la lista de las mejores vestidas. Hay tres cosas que hay que tener muy pendientes al momento de salir a comprar un vestido para ir a una boda. Primero, que no sea blanco. Segundo, que no sea demasiado corto. Y tercero, que no sea demasiado ajustado. Antes se pensaba que para ir a una boda había que ir estrictamente de largo. Pero esas cosas han cambiado y ahora, a menos que en la invitación lo diga expresamente, puedes jugar entre largo o corto. La meta debe ser verte espectacular. Una buena opción, saca tu lado más romántico. Puedes elegir entre encajes o tulle, por ejemplo, que te van a dar un look bastante femenino y siempre van a ser muy acertados a la hora de ir a una boda. Esta, por ejemplo, es una muy buena opción. Tienes el encaje que hace el vestido bastante femenino, es negro que favorece a todo el mundo y a todas nos gusta y además tiene este drapeado aquí que lo hace un poco más moderno. Otra opción es elegir estampados. Los estampados son una tendencia bastante fuerte en vestidos de noche en esta temporada. Puedes elegir entre un vestido como este con un estampado bastante romántico o uno como este que tiene un estampado muchísimo más moderno. Que ya tienes el vestido y no te parece tan espectacular. Pues juega con los accesorios. Los accesorios son nuestros mejores amigos y son capaces de convertir un vestido que no es tan espectacular en uno que es fabuloso. Mi consejo realista para ti en el día de hoy es el siguiente. Que no eres de ponerte vestidos largos, pues elige entre una falda larga y una bonita blusa. Seguro que a estas dos piezas le vas a sacar muchísimo más rendimiento. Si quieres más tips de cómo ir perfecta a una boda, pues recuerda visitar lafasionistarealista.com, visitarme en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos vemos. Gracias, Ibelice. Por cierto, leí que si vas a una boda con raíces chinas o asiáticas en general, debes considerar no utilizar los colores ni blanco, ni negro, ni el azul. La razón que son colores de funerales. Mejor usar tonalidades de rojo, de naranja, dorado, amarillo. Todos presagios positivos para la pareja. Cuando regresemos, emprendemos un viaje hacia uno de los sectores más populares de la ciudad de Santo Domingo para entrevistar a un ídolo urbano. El lápiz consciente en Noche de Luz, luego de la pausa.